Amigos del Crítico Político, muy buenos días tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a este espacio de promoción y reflexión política sobre lo que exponen los medios más importantes del país. Yo diría que no son importantes, si son grandes, no lo vamos a negar, porque tienen un alcance que todavía no tienen algunos medios alternativos, hay que admitirlo. Pero bueno, poco a poco vamos ganando terreno. Bien, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy? Tenemos al Universal en primer lugar y se protestan por falta de vacunas. Dice Hacienda, ve cerca el fin de la crisis por pandemia de COVID, sale una declaración del secretario de Salud, Jorge Alcocer, dice cuando hay vacunas, se vacuna, se puede vacunar cuando hay vacunas y cuando hay equipo que lo realice con la calidad. La verdad que se está haciendo en las brigadas de vacunación. Esto es un golpe, un golpeteo a la estrategia de vacunación del gobierno del presidente López Obrador, ya que nos comparan, suelen compararnos mucho con Estados Unidos. Dicen, es que en Estados Unidos ya están vacunando, por aquí tenemos, vamos a ver una nota precisamente sobre Estados Unidos y la vacunación. Pero pues cuando tienes el insumo, o sea, la sustancia activa, cuando tienes al fabricante y cuando tienes al distribuidor en tu país y además le prohíbes que las venda al extranjero, pues sí, puedes vacunar a uno, dos, tres millones de personas al hilo sin ningún problema. O sea, es absolutamente ridículo que nos comparan con Estados Unidos. Y aquí hay que comentar otra nota brevemente. Morena premia a youtubers con candidaturas. Y ojo, dice nuestra constitución que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Es decir, que los youtubers, como los corruptos, tienen derecho a participar por las candidaturas. No metieron a Sandra Vaca, una persona, una mujer relacionada con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que tenía una red de prostitución en las oficinas del PRI de la Ciudad de México. El caso de Sandra Vaca lo tocaron por muy encimita a algunos medios, no dijeron mayor cosa. Ah, pero ¿qué tal ahorita con lo de los youtubers? Ay, sí, ¿verdad? Y qué poca abuela y qué poca imparcialidad y ética ante estos medios. Hay que denunciar, hay que señalar. Vámonos con el que sigue, amigas y amigos. La jornada no la vamos a comentar porque no ha cambiado su portada en la aplicación que manejo. Todavía tiene la del martes 9 de marzo. Todavía. Que dicho sea de paso, hay que mencionar que lo que se exalta fue la violencia de la marcha. Y vean cómo ya prácticamente desapareció de los medios de comunicación la principal causa feminista, que es la violencia en contra de las mujeres. Gracias feministas por ejercer violencia y permitir violencia en sus marchas. Su lucha, una vez más, ha quedado, ha quedado fuera del radar. Vámonos. Nuestros clientes de Milenio México negocia acceso a ensayos de vacunas para menores de edad, o sea, para niños. Sí, ahorita no hay vacunas para menores de edad ni para mujeres embarazadas. Son los dos sectores de la sociedad a nivel mundial que todavía no pueden ser vacunados contra el COVID-19. Hay que admitir, esto está en noticias interesantes. También hay que de repente concederle un poco de espacio, un poco de aire en el medio. Se hace un concurso de fotografía cada año y esta es la fotografía que ganó. Dice, en Rusia premian fotos a sobrevivientes del COVID. Esta fue la fotografía que pasó. Ayer el Sol de México compartía otra fotografía muy emotiva, por cierto, de una hija que abrazaba a su madre, que había recibido la primera dosis contra la vacuna, perdón, la primera dosis de la vacuna contra el COVID, abrazándola después de cinco meses de estar distanciadas. Y aquí, pues, no puede ser. Vamos a ver a quién tenemos. Alfredo Campos, dice, el señor de las marchas, reprueba ahora las protestas y plantones, cosa total y absolutamente falsa. El presidente no rechaza las marchas, no reprueba a los plantones. Lo que sí reprueba es la violencia dentro de las marchas, como la debería de reprobar cualquier mexicano en su sano juicio. Pero bueno, es pedirle pebas a lo memorizan por ahí. Susana Moscatel, en breve, teléfonos quejándose de tener dueños piratas. Héctor Aguilar Camín, el señor sincero de la profesional de licenciatura, pero que se cree intelectual. ¿Importa el rechazo a la mayoritaria violencia de género? Pues sí, claro que importa, porque lo debemos hacer consciente. El problema de esto, y que seguramente el señor Aguilar Camín omite, es que la violencia de género se ejerce tanto para el lado de las mujeres como para el lado de los hombres. Hay que ser parejos, ¿no? Se vale invitar al respecto hacia las mujeres, pero también hay que ser parejos. Hay que ser parejos. También los hombres sufrimos violencia. Díganme, amigas y amigos, ¿qué le puede pasar a un hombre que no le puede pasar a una mujer? Que el típico manoseo, claro. Las palabras de los famosos piropos, también. El acoso, también. La violación, también. Por eso me agrada mucho cuando el presidente López Obrador habla no de un feminismo, sino de un humanismo. Porque hay que incluirlos a todos. Y siguen con el golpe de dedo, bueno, cambiando un poquito de tema. Con lo de Félix Salgado Macedonio, Moreno, dice, tres precandidatos ponen peros a la encuesta. ¿Qué les decimos, no? Casual que ahorita que cuando estalló el escándalo de la presunta violación de Salgado Macedonio contra una chica en 1998, cuando ésta tenía 17 años, me parece, Basilia Eni, pues entonces si les interesó, ahorita de repente les empezó a interesar el caso del estado de Guerrero. Sabrá Dios qué intereses haya detrás que, ojo, no decimos que no haya sucedido. Claro que puede suceder. El problema es que lo utilizan como moneda de cambio política. Y ahorita, ¿quién habla de la violación? No, hablan de la candidatura de Salgado Macedonio. Pero no hablan del estado de derecho, no hablan de cómo va el caso de Basilia. No, no hablan. Patricia Lomendi ya no brilla en los medios de comunicación. Ya, como que lo dejaron pasar y ya se están resignando. Dice, eliminó la banca más de seis mil comisiones que cobraba a clientes. Pues como que ya no les quedó de otra. Sí, y yo lo he visto también, están reduciendo las tasas de interés. Eso es importante. En los créditos están siendo un poquito más bajas, te van reduciendo cada vez más. Los invito a quienes tengan aplicaciones de bancos, chequen sus movimientos, si tienen algún pago recurrente que hagan, o sea, mes con mes. Y vean cómo el interés va bajando. Yo lo he visto en el banco que utilizo. Y sí, la verdad es que sí es cierto. Y aquí, el asalto a la razón en la esquinita, pero pues como dicen, lo que no mancha tizna. Carlos Marín, en su columna de el asalto a la razón, no solo es inútil, también criminal. Dice, confesó, López-Gatell se volvió... Confieso que López-Gatell se volvió indefendible por cometer el delito de peligro de contagio. Bueno, ojo, eso se puede cometer si vas y te metes a una multitud estando enfermo de COVID. Pero cuando no hay absolutamente nadie a tu alrededor, cuando, porque López-Gatell portaba cubrebocas, se lo quitó por circunstancias que desconocemos, tiene derecho a dar su versión de la historia, no podemos decir, yo diría que no está bien que haya salido, pero tampoco es la desgracia total, puesto que cuidó la sana distancia de la gente, de la gente donde está. Lo correcto sería el confinamiento, pero pues, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Milenio, vamos a ver, Excelsior, vamos a ver, Exaltan aquí, como para, bueno, también porque es viernes, pero pues ponen para, a lo mejor distrae un poquito, es Mujer de Familia. Para la actriz nacida en Ucrania, famosa por las películas de acción, su carrera es importante, pero lo es más, tener cerca a sus hijas para enseñarles a ser fuertes e independientes. Es Mila Jovovich, ¿sí? Vamos a ver, por las películas de Resident Evil o el reciente del mal, una mala traducción, por cierto. Y del lado derecho de Mila Jovovich ponen, la banca llama al gobierno a trabajar juntos, de repente les empezó a interesar el tema de la banca, dice Luis Niño de Rivera, que es el presidente de la Asociación de Banqueros de México, el presidente de la República en estos años, no le hemos pedido nada, este año el planteamiento es trabajar juntos para levantar a México, eso por un lado. Y vean como, lo que no mancha tizna, ponen, chequen nada más amigas y amigos, no es vacilada, no es churro, no, 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 no. Ponen otro refilón a Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero, dice Moreno montó un circo con encuesta en Guerrero, y al ladito ponen una fotografía del presidente López Obrador, sí que habla de otro tema, pero lo ponen junto con letras más pequeñas y da, cuando tú ves la primera plana así, dices, el presidente está apoyando la candidatura de Salgado Macedonio. Pero ya cuando te acercas a leer, que es lo que mucha gente no hace, aquí vean, sí tenemos relevo de este lado. El presidente dijo estar contento porque tiene quien pueda continuar su proyecto de país, algo que no puede decir la oposición. Y si es cierto, la oposición no trae candidato, no trae proyecto, no tiene, no trae ni sentido común, ¿para qué nos hacemos? O sea, ya cuando te acercas ves que trata de algo muy de él, pero cuando lo ves así en grande, ves lo de Guerrero, y luego ves lo observador, da la impresión que el observador sigue aprobando, cuando no lo ha hecho, lo que sucede en el estado de Guerrero. Y aquí, amigas y amigos, en Excel sirvemos lo que les decía de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Biden acelera el plan de inmunización, quiere fiestas en casa, el día de la independencia, que es el 4 de julio, hoy estamos a 12 de marzo, falta marzo a abril, a mayo, a junio, faltan aproximadamente 4 meses, quiere fiestas, y dice el presidente de Estados Unidos anunció que a partir del 1 de mayo, todos los adultos de más de 18 años podrán ser elegibles para aplicarse la vacuna anti-COVID. Como les dije hace rato, cuando tienes el insumo, la sustancia activa, cuando tienes al fabricante, y cuando le prohíbes a ese fabricante vender las vacunas al extranjero, que es lo que en todos los países se necesita, pues claro que puedes vacunar a todos los que quieras, por supuesto que lo puedes hacer, y por eso les decía que es mañoso tener este tipo de notas, dando a entender de que Estados Unidos se está poniendo a las pilas, pero México no. Ojo con el dato, ojo con este dato. Cuando tienes todo en tu país y además te das el lujo de prohibir, imagínense nada más si aquí en México tuviéramos un fabricante de vacunas y tuviéramos la oportunidad que tiene Biden de poder tener al fabricante y al distribuidor en su propio país. Imagínense que el observador emitiera un decreto, como Biden emitió una orden ejecutiva, o sea una orden de porque soy el presidente y lo digo yo, se hace si el observador hubiera emitido un decreto prohibiendo a las empresas privadas vender vacunas al extranjero. ¿De qué le estoy entachando? De dictador. ¿Para qué nos hacemos? Ah, López Obrador es un dictador, es un tirano, detesta. La inversión privada ya lo hubiera... Ah, pero como lo hacen los gringos, entonces ahí no hay problema, ahí no hay fijón, dirían los jóvenes. Pero bueno, notas muy mañosas, portadas muy mañosas. O sea, ya para qué les... Sigo contando, amigos y amigos, y vamos a ver las últimas dos portadas. No, de veras que hoy los medios andan fuertes. El Reforma, Reforma, no, pues el América lo ponen arriba, qué barbaridad, no, no vamos a comentar. Pero qué tan desesperada va a estar del Reforma, que por segundo día consecutivo trata lo del caso Beltrán. Entonces, fíjense, hace tres, cuatro días... Hace el fin de semana, tres días, esta semana, no más de cinco días, en una semana, puso en la portada el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que está presuntamente coloido con el narcotráfico, y que además se le sigue un juicio de desafuero para poderlo llamar a cuentas por parte de la Fiscalía General de la República. Y por segundo día consecutivo tratan el caso Beltrones. El día de ayer mencionaban los más de 10 millones de dólares que le encontraron a Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio, y que hoy es senadora de la República, por el PRI, para no variar, hizo campaña, sí, hay que reconocérselo. Pero a fin de cuentas, pues por el PRI. Como también, miembros de la misma familia Beltrones, el propio Diego Fernández de Ceballos, que acaba de incursionar en las redes sociales, el abuelito de la corrupción, diría yo, en la portada el día de ayer, y hoy cercan a Sucio de Beltrones. Por segundo día consecutivo, tratan en este caso, qué tan jodido estará el Reforma, qué tan urgido estará de que nos olvidemos que Rosa Laura Junco, hija del dueño del Reforma, está coludida con el caso de Nexium, la secta de Keith Ranieri, que está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por varios delitos, entre ellos pederastia, tráfico de personas, tráfico de personas tiene cantidad de detallitos. Qué tan urgido estará el Reforma como para tirarle por segundo día consecutivo, cosa que no hace, y miren que sigo las notas del Reforma en su primera plana, que le tira por segundo día a un caso tan delicado, el caso Beltrones. Dice, Financiero Salinís también, nada más, el exfuncionario financiero en el sexenio de Carlos Salinas de Cortari, Jaime Jesús Sánchez Montemayor, señalado con el número uno, operador de Juan Collado, señalado con el número dos, que ahorita está preso, por cierto, para llevar a las cuentas, las cuentas de los mexicanos en la banca privada de Andorra, presumió hace unos meses un encuentro con el presidente López Obrador, miren nada más, ya decía yo que lo tenían muy escondidito, tirándole ahora, tratando de embarrar con el caso de Andorra, ahora el presidente López Obrador, no lo duden, no lo duden, estamos hablando del Reforma, si estuvieras hablando de proceso de la jornada, pues a lo mejor sí, podría pensar que, es una pregunta válida, que lo van a tratar medianamente, de forma objetiva, vamos a ver qué pasa, pero viniendo del Reforma, sí o sí es un golpe político, en este momento, está la mañanera, si no es que ya concluyó, no duden que en la mañanera han de preguntar al presidente, oiga, ¿qué nexos tiene usted con el caso Beltrones? Ya saben esas preguntas mañosas que vienen, ¿qué más tenemos? ¿Ordena a juez bajar el switch de la ley eléctrica? Sí, ¿y por qué no hablaría del, bueno, sí, sí lo hizo, y de hecho hasta hicimos un video de las corruptelas que traía Iberdrola, para que vean cómo es bien contrarias el Reforma, Iberdrola traía, así como que en resumidas cuentas, traía un contrato muy mañoso en el que prácticamente le teníamos que pagar por hacer nada, ojo, tenemos un video precisamente sobre ese caso de Iberdrola, y lo sacó Reforma en su primera plana, por cierto, y ahorita, viene la contraria, ordena bajar el switch, bajar switch a la ley eléctrica, un juez, ¿por qué no seguimos hablando, Don Reforma, señor Junco, de las corruptelas de Iberdrola y de otras generadoras de corriente eléctrica? Ahí se lo pasó. ¿Señales encontradas, sí? Pues sí. Ayer, si no se entiende la especulación en precios de la gasolina, entregamos más concesiones, más competencia, igual con el gas. Ayer, y en enero de 2021, de 2021, o sea, hace unos tres, hace casi tres meses, si yo no fuera parejo a la CFE, si yo no protejo a la CFE, ¿cómo garantizo los precios de la luz? Las empresas privadas, lo que les interesa es el lucro y los bullicios. Y sí es cierto. Y para que vean cómo en reforma no tienen sentido común. Lo que dijo ayer, no está peleado con la competencia. Si no se entiende la especulación, entregamos más concesiones, más competencias, igual con el gas. El hecho de que se entreguen concesiones no quiere decir que no va a proteger a la CFE, con lo cual es lógico por sentido común. Si tú tienes una empresa que produce energía eléctrica, ¿por qué carajos se la vas a estar comprando a un privado? Solo aumentarías el costo de la luz. ¿Por qué? Porque se la tienes que comprar al privado y luego se la tienes que revender al usuario común, o sea, personas como usted o como yo. Y aquí, para no variar la reforma, está malinterpretando, tergiversando lo que se dice sobre la ley eléctrica. Ahora, base y guerrera por la marihuana, pues sí, es obvio. El tema de la marihuana va a estar muy peleado. Se dispara COVID en muerte materna, sí. Y no tendrá que ver también, a lo mejor probablemente por lo de las fiestas de diciembre, enero, que todavía hay gente contagiada que pudo haber contagiado a otra persona, que a su vez pudo haber contagiado a otra persona. Los tumultos y los bullicios de las marchas, por ejemplo, como la del 8 de marzo de las feministas que hicieron violencia, hicieron todo lo que quisieron como si el COVID no existiera. No, de verdad, qué forma tan sesgada de hablar de un tema tan, tan, tan delicado. Y dice, suben gasolina y gas más que la inflación. Sí, lo que no están diciendo es que ahora, ay no, lo que no están diciendo es que ahora la gasolina sube y baja libremente, como lo dice ciertamente la famosa reforma energética que todavía está vigente. Todavía. no dicen que antes para no bajar, para no bajar el precio de la gasolina, Hacienda le inyectaba dinero al precio del petróleo para mantener ese precio estable y que no bajara. Pero eso sí, cuando tenía que subir, sí subía. En esta ocasión, el precio, si tiene que subir, sube como ahorita está, como ahorita sucede, está entre los 19 y los 20 pesos el litro. En la gasolina regular, la gasolina magna, la verde, pero también cuando bajó el precio del petróleo, bajó el precio de la gasolina, recordemos cómo estuvo hasta en 15, 14 pesos en algunos estados de la república. Ahora sí se permite que el precio de la gasolina baje si baja el precio internacional del petróleo, cosa que no sucedía antes. Y ya para cerrar, amigas y amigos, yo les pregunto, ¿y dónde quedó la lucha feminista? ¿Se dan cuenta que ya no se habla de la lucha feminista? Yo lo dije hace unos días, la violencia invisibiliza la causa feminista, el problema real, la violencia en contra de las mujeres. ¿En qué se centraron los medios? En esto. En la violencia de las marchas. Le sacaron todo el morbo que sí quisieron en medios de comunicación impresos y también en la tele, en alternativos en internet, le sacaron todo el morbo que sí quisieron. ¿Y la causa? ¿Dónde quedó? ¿Hablan de Salgado Macedonio? Sí. ¿Y la justicia para la presunta víctima? ¿Dónde queda? Hablaron y explotaron la violencia como vemos aquí en esta imagen de la jornada que no han cambiado en la aplicación que utilizo para hacer este ejercicio de análisis. ¿Y luego? ¿Qué pasa? Nada más para que se den como un, para que se den idea de cómo el movimiento feminista está bien infiltrado, pero bien infiltrado. Pero bueno, ese es mi comentario. Pues muy bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en en nuestro canal de YouTube. Estamos por aquí como crítico, político, oficial. Échenos la mano, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, rescalenlo sus pulgares arriba y comparten y recompartan nuestros contenidos y estamos tratando de crecer con este tipo de análisis. Los invitamos también a pasar por nuestra cuenta de Twitter como donde estamos como arroba cr guión bajo político y tenemos también nuestro sitio web vidaemex.blogspot.com que está vetadísimo de Twitter, está muy vetado de Twitter, de Twitter, de Facebook, perdón, está vetado de Facebook. Si tú tratas de pegar un link de vidaemex.blogspot.com no lo puedes hacer, te manda un mensaje dice que violamos sus políticas, sus políticas, pero en fin, qué le vamos a hacer y tenemos también nuestro sitio alternativo que es crpolitico.blogspot.com obviamente aquí estamos tenemos el crítico político en Facebook, el crítico político en Instagram, cr y un bajo político en Twitter, crítico político oficial en YouTube, nuestras páginas ahí están, vidaemex.blogspot.com crpolitico.blogspot.com y nuestras columnas participaciones en Ciline MX donde también transmitimos un video todos los miércoles después de las 9 de la noche entre 9 y 10. Pues yo me despido amigas y amigos deseándoles excelente día, cuídense mucho, por favor no se expongan al COVID y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchos saludos.